Hola dos Farmers, hoy os traigo un fotoprotector corporal de Istin, transparente, fresco y de secado inmediato. ¡Comenzamos! Istin Fotoprotector Spray Transparente Wet Skin es un fotoprotector en spray transparente con una fórmula mejorada con Ginger Cell Protect, un extracto de jengibre 100% natural que, gracias a su alto contenido en antioxidantes, ofrece protección celular frente al daño oxidativo. Su fórmula permite que el producto se adapte totalmente a tu piel, aportándole una protección flexible, ligera y de rápida absorción. Deja tu piel sin brillos y con un toco final ultra seco y sedoso que hará que la arena no se te pegue en el cuerpo. Podrás aplicarte el fotoprotector incluso sobre la piel mojada, manteniendo el nivel de protección y sin dejar manchas blancas. Además, es resistente al agua y apto para todo tipo de pieles. Y para aplicarlo, ya sabes que puedes hacerlo tanto sobre la piel mojada como sobre la piel seca. Solamente tienes que agitarlo y hacerlo a un máximo de 5 cm sobre la piel. Y debes hacerlo una media hora antes de la exposición solar y después ir reaplicándolo cada dos horas o tras nadar o sudar. Así que ya sabes que si quieres hacerte con este fotoprotector de Istim, te dejamos su enlace directo aquí abajo en la cajita de descripción. Pero si buscas más protectores solares, solamente tienes que adentrarte en resubstables.osforma.com Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartirlo y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Gracias!